El nuevo del grupo de lloros con cumbia Sabroso, para el chavo banda, siempre Pania, 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 pania Y el famoso, si que riqui pa, si que riqui pa Mucha romba, mucha romba, mucha romba Pania, 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 pania Se llama Duene, su tabla su familia Moreno su amor violeta, toda la noble es, ser Impresionante, sonido Pania, pania, pania Ánimo señores, hasta Ciudad Inés Roberto Atasca, siempre con la familia Ánimo señores, llegó mi compadre Hoy, hoy, recuerdo el mar y veniste Que pegó en la mano Llorando me dejaste Que pegó en la mano Mi compadre Javi Que pegó en la mano Que pegó en la mano Mi hermosa Mi hermosa Odali Galería 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 Siempre 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 Para Moreno y Somos Violeta Una Vitebri Bichinita Yuno Sabroso Para el Catorce Los Budas de la Divi Siempre Pania 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 Y el famoso Sikirikipak 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 Suelo Suelo Pania 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 Y el famoso Sikirikipak Sikirikipak Tachavita Amarillolis todavía ¡Lisa! Mucha Roja Mucha Roja Mucha Roja Ni se cuela Un abrazo Impresionante Sonido Sikirikipak Para Miguel Amiga Blanca Michelada La Guadilla Te duele Te duele El famoso El famoso El famoso Papichurro Añale el Chima ¡Duele! 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 Y se acasó Toda la banda tóxica El burro pajarito ¡Duele! ¡Duele! ¡Cávite! ¡Duele! ¡Duele! Siempre con la banda ¡Duele! ¡Duele! Para el famoso Yo la paz Mi chinita y yo no Te acaricien tu cuerpo ¡Ah! ¡Cómo duele! ¡Duele! ¡Duele! Impresionante Se ha ido Fania 97 Barre el papaya Zamori Feral Camirano Siempre con la baña Ve con ángeles Estatis Perras del mar Para la pejeria suave Los grafiteros de la nave 3 Allá en la bocho Para Miguel El famoso Pulques La capillota Y Chondaco Paco Villegas El famoso Chavo Banda ¡Todos sus amores! ¡Buenas noches! El Impreso República Sonidera TV El Gato ya en la cana Arizona ya en la cana Maratulia ya en la cana